Se va muriendo el corazón Porque te fuiste Por más que intento No lo puedo conformar Me echó candado a su dolor No quiso abrirme Y yo le pido Que no deje de latir Se va muriendo el corazón Y no hay remedio Por más que intento No lo puedo alimentar Le pido a Dios Que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva Tempestad Si tú no vuelves Si tú no vuelves Morirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Si tú no vuelves Si tú no vuelves Morirá Y yo también Con su dolor Me moriré Si no vuelves Se va muriendo el corazón Y no hay remedio Y no hay remedio Si ya no vuelves Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Si no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves No hay remedio No hay remedio No hay remedio Si tú no vuelves Si tú no vuelves Se va muriendo el corazón